Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa, busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que se requiere una rápida solución a la problemática que se presenta con el ferrocarril del Pacífico, luego de que se detectara que la multinacional encargada de la operación transfirió su responsabilidad a una firma de Medellín. Señaló que el ferrocarril es necesario para poner en marcha importantes proyectos en el departamento y expresó su preocupación a la ANI sobre las consecuencias que genera el cese de actividades del ferrocarril. El ferrocarril del Pacífico tenía previsto reiniciar operaciones en el primer mes del año para movilizar entre 10.000 y 12.000 toneladas mensuales de carga. Gobernación del Valle del Cauca Durante la rendición de cuentas alOCAD de la vigencia 2016 por parte de los municipios del norte, centro y sur del departamento, la Secretaria de Planeación del Valle resaltó la aprobación de los 21 proyectos del 2016 avaluados en más de 10.000 millones de pesos. Pavimentos urbanos, vías, adecuaciones de espacios públicos y proyectos de impacto turístico, entre otras, son las inversiones que le permitirán más competitividad a los territorios. En el mes de abril se estarían iniciando las sesiones para las próximas vigencias, en las cuales se aprobarán los recursos para financiar obras como vías de acceso, mejoramientos urbanos y rurales, parques y senderos, entre otros. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca